Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más por aquí, por el canal Hoy os traigo un contenido bastante interesante Y es que, como os mencionaba, voy a empezar a traer contenido de la beta Como siempre, sin enseñar nada hasta que nos lo permitan De hecho, esto lo estoy grabando con el juego Es decir, detrás de mí, lo voy a hacer por ahí, todo por ahí Está Black Clover Mobile Pero vosotros, lo siento, no vais a poder verlo ¿Por qué? Pues porque no quiero que me lleven preso No quiero irme preso, no quiero una multa, no puedo pagarla, no quiero pagarla Y no quiero irme preso Así que yo, insisto, que no voy a enseñar nada Hay gente por ahí, bastante inconsciente, que sigue enseñando cosas Que sigue posteando cosas Yo insisto que no lo voy a hacer por respeto y por miedo Porque también os traeré un videito de las cosas que están pasando por ahí Y de gente a la que, por lo visto, ya le ha llegado algún sustito Así que, hablaremos sobre esto, ¿no? Pero hoy os vengo a hablar de más cositas de Black Clover Mobile Y es que, como os dije en el vídeo anterior Voy a traer bastantes vídeos hablando sobre lo que me ha parecido la beta Y de los aspectos más importantes del juego Que podemos diferenciar de otros juegos que solemos jugar de este estilo, ¿no? Del formatito gacha, ¿no? Así que, hoy os vengo a hablar de los tipos de estamina Y algo que habré puesto en el título Que sinceramente llama bastante la atención Que es de gemas virtualmente infinitas Vamos a darle una vuelta a esto Obviamente, el sistema de estamina es algo, por así decir, algo novedoso No recuerdo haberlo visto esto en ningún otro juego Así que, vamos a darle un poco unas cuantas vueltas Y os voy a comentar cómo funciona Así como también deciros que hay también estamina, por así decir O intentos diarios, por así decir En según qué enfrentamientos En según qué evento Luego, por ejemplo, el PvP también tiene su estamina extra Su estamina distinta Y es que, bueno, sí, evidentemente hay PvP Como se esperaba de Black Clover Mobile Y obviamente, pues bueno, vamos a tener que utilizar dicha estamina Para poder enfrentarnos a enemigos Y poder escalar en el ranking del PvP Pero hoy no venía a hablar de esto Hoy me voy a hablar de la que os comentaba en el título Que virtualmente nos va a dar gemas infinitas Y es que esto, sobre el papel, suena increíblemente bien Pues bueno, dejadme que os explique La estamina en Black Clover Mobile está dividida en dos tipos Un tipo, que serían los boletos Los boletos de historia Que nos van a servir para pasarnos absolutamente toda la historia principal De Black Clover Mobile Y también algunas stages repetibles Que vamos a poder hacer Enfrentándonos a los bosses principales de la franquicia Es decir, a los enemigos principales Que van apareciendo durante los distintos capítulos de historia Pues bueno, por ejemplo En el capítulo 1 Haciendo un poquito de spoiler Aunque bueno, yo creo que si habéis visto Black Clover Os podéis hacer una idea Nos enfrentaríamos a Heath En una batalla junto con Magna Con Noel y con Asta Defendiendo la ciudad natal de Magna, ¿no? Pues bueno, este enemigo Una vez lo derrotemos en la historia Va a aparecer también en otro submenú En el cual vamos a poder volver A enfrentarnos a él Todas las veces que queramos Utilizando la misma estamina Que por norma general Utilizamos para enfrentarnos a la historia, ¿no? Como os mencionaba Esto sobre el papel me parecía bastante interesante Oye, voy a gastar mi estamina de la historia En la historia Y luego tengo toda mi estamina restante Para farmear lo que a mí me venga bien Equipamiento Potis de experiencia Que si ítems para mejorar los talentos Que si ítems para hacer Awaken Todo ese tipo de cositas Que en los gachas Pues obviamente son necesarias, ¿no? Así que como os mencionaba Sobre el papel Me parece bastante bien Pero es que sabiendo esto Tiene todo el sentido del mundo Que realmente tengamos que separarlo ¿Por qué? Porque como os he mencionado Gracias a estos boletos Vamos a tener gemas virtualmente infinitas Y es que esto es algo que suena muy pero que muy bien, ¿no? ¿Qué me decís? Si una stage de historia Que os habéis pasado Que os ha dado, yo que sé Para un single Para dos Para tres O algo por el estilo Podéis repetirla De forma Virtualmente Insisto Indefinida Con una probabilidad No asegurada Evidentemente De que os caigan Más gemitas De que os caigan Más monedas Para sumonear Y para poder seguir aumentando Vuestro cartel De personajes Y de cartas Dentro de cualquier ojillito Pues oye A mí me parece Espectacular Y esto es lo que nos plantea Black Clover Mobile Porque con estos boletos Vamos a poder enfrentarnos A dichos bosses Como os estaba mencionando De forma prácticamente ilimitada Obviamente Lo que nos permita la estamina Y con suerte Conseguir gemitas Cada día De stage Que ya nos hemos pasado Lo cual es Sencillamente Perfecto ¿A quién no le gustaría Repetir una stage? Oye Que me ha vuelto a dar la recompensa De pasármelo Espectacular Y si no consigues La recompensa de pasártelo Pues conseguirás Otro tipo de recursos En particular Estos recursos Podrían pasar Desde monedas Las cuales puedes utilizar En la tienda De la ciudad Del capítulo en el que estés Por ejemplo El primer capítulo Es como os mencionaba La ciudad natal De nuestro querido amigo Magnat Y luego En según qué sitios Pues es la capital O zonas Del estilo Del mundo De Black Clover ¿No? Así que a mí Sobre el papel Me parece Súper súper espectacular Y es que gracias A estas stages Vamos a poder utilizar Parte de nuestra Estamina diaria Que no podemos utilizar Para el farmeo habitual Para intentar sacar Pues bueno Algo extra En dichas stages Lo cual a mí Me parece Bastante espectacular Así que genial Como os he mencionado En el vídeo anterior De la encuesta En el cual os mencionaba Que posiblemente Acabaría apareciendo Una versión de PC También Una de las quejas O una de las cosas Que al parecer Más jugadores pedía Es más cantidad De boletos De la historia principal Que virtualmente Estarían inútiles Hasta que saquen Nueva historia Pero como siempre Podemos hacer Estas stages Que os estaba mencionando Que nos van a estar dando Gemas O insisto Algún que otro drop Relacionado con las gemas Pues oye Está bastante bien Y de hecho Como os estaba mencionando Según la dificultad Que estemos limpiando De estas stages Pues vamos a poder conseguir Gemas O incluso Algunas cartas Que mejoren A nuestros personajes Es decir Cartas que les den pasivas Y demás Así que De nuevo A mi me parece Espectacular Me parece Súper chula La mecánica Y bueno El hecho de que tengamos A priori Menos estamina Para lo demás Se Bueno yo creo que Se equilibra Teniendo en cuenta Que podemos conseguir Gemitas de stage Que ya nos hemos pasado No sé ¿Qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios Insisto A mi sobre el papel Me encanta Hay gente que se ha estado Quejando al respecto Pues oye Déjame solo una estamina Y ya está Y yo hago lo que quiera con ella Pero es que si te dejan una estamina Y ya está No podrían dejarte Estas stage En las cuales puedes conseguir Diamantes Infinitos O sea Porque estarías todo el día Repitiendo estas stage Y con suerte Consiguiendo Demasiados diamantes ¿No? O sea Si te dan Que la estamina general Sirva para pasarte Estas stage En las cuales puedes conseguir Diamantes de forma repetida Y estaría muy Pero que muy roto Que sí Que la empresa es bastante generosa Por lo que hemos visto En la beta Lo cual está Espectacular También es cierto Que hay que esperar A que salga el juego real Porque en las betas Siempre dan Más recursos De lo habitual Para que la gente Pruebe cosas Para que la gente Subonee más Y tal Pero oye Por lo que yo he estado jugando Son bastante generosos Y esperemos que esto Se mantenga Durante Pues bueno Toda la vida De Black Clover Mobile Que esperemos que sea Muy Pero que muy longevo Así que nada Como os mencionaba Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Yo que sé Quien se queje de esto Yo creo que es para pegarle Oye Gemas infinitas Virtualmente infinitas Virtualmente infinitas Obviamente diariamente Que te vas a poder sacar Con algo de suerte En el mejor de los casos Medio multi Oye Es increíble Que queréis que os diga Si tienes suerte Sacarte medio multi Por stage Que no te cuesta nada pasarte Que las dejas en auto Que ya te has pasado anteriormente Me parece brutal Déjadme Que es lo que pensáis Nada más Yo me despido por aquí Muchas gracias por ver Este videíto De nuevo Habré censurado Absolutamente todo Lo siento Es lo que hay Pero no me queda otra Nada más Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!